Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En una preciosa mañana de verano abrimos el consultorio de bolsa con Javier Alfayate, gestor de fondos. ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días. Buenos días Luis Vicente, pues muy bien, aquí estamos, día de verano, como bien dices. Sí, con volatilidad en el mercado, ojo, porque ha aparecido movimiento fuerte, incluso sacudidas. Ahora ya no se aguanta nada, con estos niveles tan altos, ahí es cierto, cuando alguien dice algo, que no voy a cumplir, saca, y es lo que tenemos con Airbus, con Merck, también con Fluidra aquí en cierto modo, tocado de como carambola, ¿no?, de la americana. Eso es de Pool. Con Indra y... Correcto. Bueno, se le echaba de menos ya a la volatilidad, si es que echaba de menos entre comillas, ¿no? Ya. A ver, estábamos muy mal acostumbrados, yo creo, pero bueno, esto en verano, claro, como bien dices, nadie quiere dejar los beneficios latentes que tiene en sus acciones, ¿no?, en sus ETFs o en sus inversiones. Entonces, a la mínima, oye, que este no cumple por un poquito, pues vendo, y eso es lo que hace el mercado frente a, bueno, pues a sorpresas, profit warnings y todo esto, ya lo vemos. Sí, es como cuando vas a la piscina, ¿no? Puedes nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. No, una cosa u otra, ¿no? Bueno, a ver, los inversores, pues como digo, ¿no?, somos así. Es decir, pues cuando ya le sacamos, mira, por ejemplo, el gráfico que muestro en pantalla. A ver, ¿cuál es? Fíjate, es el ICES World, un MSCI World, ¿no? Esto es un índice mundial, porque yo creo que ya estamos un poco cansados de ver el SP500, ¿no?, y lo bien que va. Bueno, pues un índice que engloba, ¿no?, bueno, pues las principales acciones en el mundo, también digo que es un 60-65% americanas, o sea que tampoco nos vamos a ir muy lejos del SP, pero vemos que esa tendencia que se inició a finales del año pasado sigue siendo alcista y que, fíjate, apenas, vamos a hacer un poquito de zoom, pero es que apenas ha corregido nada. Es decir, entonces, bueno, que el árbol nos tiene que dejar ver el bosque. Es decir, efectivamente, el verano es volátil, el verano puede traer algún tipo de corrección. Ten en cuenta que, según la pauta estacional presidencial en Estados Unidos, de media el SP500 sube un 14,5%, 15%. Es que ya hemos subido eso. En seis meses hemos hecho el trabajo de 12 meses. Buen aviso. Entonces, claro, ¿esto quiere decir que no puede subir más? Hombre, no, puede seguir subiendo, pero a lo mejor ya se merece un poquito de descanso y un poquito de volatilidad, como digo, porque el mercado nos tiene, yo creo, muy mal acostumbrados. Así que, bueno, a mí me gustaría decir, a ver, frente a esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues quizás cubrirse un poquito, irnos a índices quizás mejor distribuidos o más diversificados, como puede ser este, un MSC World, que tiene un poquito de todo. Y a lo mejor, aquí, claro, esto ya es un poco apuesta personal, entre comillas, a lo mejor Europa sigue mostrándose débil frente a Estados Unidos. Entonces, a lo mejor, seguir sobreponderando quizás valores por allí, en Estados Unidos, en dólares, ¿no? Y por aquí, que a lo mejor ahora con las elecciones francesas, a ver qué pasa. Eso es un factor, cuidado, ¿eh? Que puede aparecer ahí algún cisne negro. Claro, si lo avisamos no es un cisne negro. Claro. Pero cuidado, que por ahí a lo mejor también hay turbulencias. Así que, bueno, yo diversificaría un poquito, como digo, me expondría un poquito menos y de cara a, pues a lo mejor ya quizás a finales de julio, fíjate, todavía no hemos empezado, digo, a finales de julio, que por ahí hay una pequeña pauta que también es alcista y luego ya en septiembre ya, cuidado, elecciones, muchas cosas hay también entre medias. Pero bueno, yo es lo que haría. Pues esto es el comienzo del consultorio de Bolsa con Javier Alfayate en Capital Radio. Podéis seguir y ver sus gráficos, también por el streaming audiovisual a través de YouTube, del canal de YouTube de Capital Radio, que podéis encontrar fácilmente. Capital Radio B es nuestra seña de identidad. Bienvenido a las preguntas por correo electrónico, por el chat de YouTube también, por el WhatsApp de Capital Radio, que es el 687 050 600. A ver, David está preguntando por el chat de YouTube, precisamente por MKSI. ¿MKSI? ¿Cuál es MKSI, Robert? Sí, este es MKS Instruments. Este es un valor que... ¿Del Nasdaq? Sí, del Nasdaq, que estuvo la semana pasada ahí y que parecía que rompía, ¿no? Bueno, la pregunta, me imagino que, bueno, sé por dónde va, ¿no? Es decir, esto va a seguir subiendo. Bueno, el patrón parece que es alcista, ¿no? Mientras respecta el 124. Bien, a partir de ahí, bueno, podría apoyarse ahora que está corrigiendo un poquito el Nasdaq, pues bueno, acercarse a ese nivel 124, pero no debe perderlo. Es decir, aquí ya yo lo tendría muy claro, ¿no? Es decir, por debajo de 124, si me he incorporado, ¿no? Quizás en esa rotura de la semana pasada, bueno, pues ese, como digo, ese 124, dos tiras por debajo de ese nivel en semanal es peligroso, ¿no? Pero bueno, por ahora no dice tampoco nada. Es decir, esto parece una continuación y, como digo, al final es un valor alcista y fuerte. Pues bueno, esos son los que hay que tener, pero no nos casamos tampoco. Es decir, tenemos que tener claro hasta qué nivel podemos mantener los valores. Y en este caso, como digo, sería el 124. 124 para este valor con el que hemos comenzado del Nasdaq, empresa que, bueno, índice que ayer corrigió, en contraste con el Dow Jones que subió. Hemos venido comentando la sesión de Wall Street como, parece una rotación, ¿verdad? La rotación, justamente. Claro, el mercado, fíjate, el Dow Jones ha subido en el año cerca de un 4,5. El S&P 500 ha subido casi un 15. Bueno, no sería de extrañar que el dinero, digamos, dijera, oye, a lo mejor aquí el movimiento ya se ha producido en el Nasdaq, ¿no? Que llegaba al 20.000. O en el S&P 500, ¿no? Ya esos 5.550 que ha llegado, los futuros. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí ya rotamos a valores un poquito más concentrados, como son el Dow Jones, menos tecnología y a lo mejor funciona, ¿no? O sea que eso también incluso, yo también lo llego a pensar, de decir, oye, a lo mejor me interesa empezar a rotar también porque ahí hay valores que, bueno, pues son más lentos y que a lo mejor ahora pues les toca su turno. Sí. Bueno, estamos recibiendo consultas por todos los canales habituales. Nos escribe, dice, buenos días. Nos agradece el consultorio, el apoyo a los pequeños inversores. Soy Ángel y me gustaría que me asesoraran sobre un ETF, el Invesco Physical Gold. Ah, estaría interesado en invertir ya, a ver qué me dicen. Hoy contábamos el informe este famoso del Bank of America que dice ver el oro, la onza, a 3.000 dólares en año, año y medio. Sí, lo leí. Bueno, esto es como quien lanza pronósticos y luego, pues bueno, si aciertas, todo el mundo se acuerda. Si no aciertas, nadie se acuerda. O sea que, bueno, por decirlo está muy bien. Pero bueno, fíjate, el SGLD, que es el Invesco por el que pregunta, le sigo mucho, porque yo sí que es verdad que lo suelo operar, porque tiene efecto divisa indirecto, cotiza en euros, pero claro, como las barras o los lingotes los tiene allí en Estados Unidos, custodiados, eso está valorado en dólares. Por lo tanto, aunque nosotros lo compremos en euros, tiene efecto divisa. Es decir, si el euro dólar baja un 0,50, este ETF lo recoge, además de la variación del precio del oro. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es importante. Sí, porque tenemos, a ver, a mí me gusta porque precisamente el mayor riesgo del oro suele ser el dólar. Cuando se revaloriza el dólar, el oro suele bajar. Entonces, de esta manera, digamos, neutralizamos ese efecto. O sea que, fíjate, es curioso, ¿eh? Algo que en principio parece negativo, no tiene por qué serlo simplemente por la correlación que tienen. Por eso mucha gente dice que el movimiento del oro ahora está vinculado con el próximo dato de inflación americana, que a su vez está vinculado con los tipos de interés y a su vez con el dólar. Todo está relacionado. Y de hecho, bueno, últimamente ahora son las compras de los bancos centrales. Ahora empezamos en verano. La pauta estacional del oro es precisamente, a lo mejor, es a partir de verano. Entonces, por eso yo creo que no va muy desencaminado para finales de este mes. Es decir, pues ya prácticamente, ¿no? Quizás final de esta semana se podría incorporar uno. Yo creo que sí. Fíjate, el ETF, vamos, muestra una tendencia alcista, como sea en el gráfico. 202 sería el punto de soporte. Pero bueno, fíjate, el riesgo es del 3,36. Cuando digo riesgo me refiero a la distancia aquí entre el precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas, que para mí es lo más importante, ¿no?, a la hora de valorar si me estoy metiendo tarde o no. Yo creo que no estamos tarde. Yo creo que es un activo que probablemente sirva de refugio, que estacionalmente está bastante bien. Pues hombre, tiene bastantes factores a su favor. Por lo tanto, a mí sí me parece para tener en cartera. Y bueno, mientras va corrigiendo, consolidando, a ver si no pierde ese 202, que si no ya se pondría un poquito más feo. Pero bueno, por ahora, mantener. Muy bien, pues visto el oro de esta forma de invertir vía ETF en oro físico. Recordemos que hay muchas variedades para invertir en oro. Este, efectivamente, está custodiado en Estados Unidos. Son certificados. Certificados. Sí, de que tienen, efectivamente, los lingotes. Luego, bueno. Luego ya veremos. Certificados se supone que es verdad, que están ahí los lingotes. Sí. Físicamente, si quieres ir a verlos ya, le nos dan permiso, ¿no? Eso ya no sé. Una pregunta de escuchar en el WhatsApp de Capital Radio. 687 050 600. Buenos días. Buenos días. Tengo Solaria con unas ganancias del 16, 17%. Solaria, Solaria, sí. Oigo noticias de que si los cortos la van a bajar. Otras noticias hay que, buh, que va a subir bastante. En fin, no me fío mucho y por eso quiero la opinión del experto. Otra cosa que quería preguntar, ¿sería interesante entrar en Gestalt o no es recomendable? Sí. ¿Qué opinión tiene el experto? Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias. La única norma de este consultorio es un valor activo por persona, así que dejo a Javier que elija. Bueno, me voy a quedar con Solaria y luego ya la otra, pues bueno, si tienes suerte y la pregunta de alguien más, pues estupendo. Fíjate, Solaria, claro, ¿qué hacer cuando oímos cosas, opiniones enfrentadas, nos dicen que es una grandísima oportunidad, otros dicen que las ventas pueden continuar? Bueno, ¿qué nos dice el gráfico? Porque al final es lo más importante, es el que nos guía, ¿no? Bueno, pues de momento Solaria vamos a ver si es capaz de sostenerse por encima del 11,50. Estaría bastante bien, porque por ahí es por donde a lo mejor puede intentar hacer un suelo. Entonces, claro, le vamos ganando un 16, un 18. Claro, pues la verdad es que yo a lo mejor ante la duda lo que sí que haría sería deshacer a alguna parte, ¿no? Siempre que los valores, cuando no son alcistas, es decir, esa media no es alcista, a mí no me gusta mantener valores. Y si por algún casual lo tengo, lo he comprado y me ha dado beneficio, pues ya está, pues oye, lo vendo y a otra cosa. Entonces, como digo, 11,50, valor que debería respetar. Todavía está intentando conformar ese suelo. Voy a poner, hablando de ETFs, vamos a poner el TAN, que es el, a ver si sale, el Invesco Solar ETF, ¿vale? Para que veamos un poquito cómo es el, digamos, la situación del sector mundialmente. Aunque, bueno, yo creo que este tiene, en su mayoría son americanas. Bueno, pues le vemos que ha intentado reaccionar, pero no ha podido. Y se ha vuelto a situar por debajo de su media de 30 semanas. Por eso, claro, siempre va a haber excepciones. Oye, puede ser que sea Solaria, puede ser que sea Greenergy, puede ser que sea, no lo sé, siempre va a haber excepciones. Pero no es bueno mantener posiciones alcistas en sectores que son débiles y bajistas, o que no terminan de hacer el suelo. Por lo tanto, yo es una sugerencia, simplemente diría que haga parte del beneficio, por lo tanto, de Solaria y el resto, pues que espere a ver si es capaz de sostenerse en el nivel que he comentado. Qué interesante esta perspectiva, ¿eh? Que además, pues, interesará seguro a quienes tienen inversiones en este sector, en particular, de las renovables, que han puesto en cuestión en los últimos meses. La siguiente pregunta la obtengo del chat de YouTube, donde seguimos haciendo el streaming en directo. José Luis dice que tiene Adobe, compradas a 492, pero no es por Adobe, por quien pregunta, bueno, sí y no. Dice si las cambiarías por Kinsey Capital. Nos dice que las tiene compradas a 400. ¿Cambiarías? Veamos, Kinsey Capital, entonces. ¿Me dices el ticker? ¿Puede ser? Kinsey Capital no nos lo ha dicho, pero voy a ver si lo encuentro. Ah, aquí, 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 aquí. K-N-S-L. Vale. Pues lo cambiaríamos. La verdad es que los dos todavía están por debajo de esa media de 30 semanas bajista. Entonces no lo cambiaría por Kinsey. Yo me buscaría algún otro. Vamos a ver. A ver, porque por aquí tenía la lista, pues hombre, alguna aseguradora, ¿vale? Quizás Marsha Maleland. Sí, la verdad que los analistas no solemos cambiar mucho cuando los valores son azistas y fuertes y lo corroboran, pues nos gustan, ¿no? Además, elegís individualmente, ¿no? Son cambios, ¿no? Sino que se enfoca cada uno por sus propias razones. Claro. Pero bueno, Marsha Maleland, hay varios más, ¿eh? Pero bueno, simplemente por citar uno que a lo mejor, pues más le suena, ¿no? Este es, bueno, como digo, uno de ellos que, bueno, pues fíjate, han comparado, ¿no? Con los dos valores que ha comentado antes, pues lo cambiaría, sí, pero lo cambiaría por Marsha Maleland, por ejemplo, ¿eh? Insisto que hay más, pero bueno, simplemente por decir uno. Bien, pues ahora vamos a escuchar en el WhatsApp de Capital Radio otra pregunta para Javier Alfayate, con quien estamos en directo en Capital Radio. Buenos días, adelante. Hola, buenos días para el señor Alfayate. Sibir Sol superando en el corto o medio plazo en la zona 15-30. Y un apunte, me gusta, me encanta el tuneado que tiene el señor Alfayate en su ordenador y, sobre todo, le va el pelo a la bolsa lo de desfase. Gracias. Uy. Vale, sí. Una de las pegatinas, sí. Ha estado bien. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, tiene muchas pegatinas en su ordenador, ¿eh? Desfase es una de ellas, sí. Desfase es una de ellas, sí. Bueno, yo todas las que pillaba prácticamente. Bueno, sí, este ordenador me ha acompañado bastantes años, ¿no? O sea que, bueno. Pero le tienes cariño, ¿eh? Porque ya tiene sus años ese ordenador. Ya te digo. Pero bueno, ha cumplido y como cumple, pues al final, oye, todo lo que cumple nos tendemos a quedar, ¿no? Efectivamente, de la seguridad. Repsol, ¿ha cumplido? Pues, claro, habla del 15-30. Vamos a ver, ¿va a llegar o no va a llegar? No lo sé, no sea divino. Pero esto es un poco como preguntar, oye, ¿el petróleo se va a ir a 90 o va a perder los 70, no? Porque son los dos niveles de referencia. Pues es que está consolidándose todavía. Aquí, claro, va a depender mucho de los datos de inflación también, probablemente. Es decir, si esos datos de inflación siguen altos, bueno, pues probablemente esos precios de la energía, que al final es uno de los factores, ¿no? Que contribuyen, pues podría ser que se acercara más a 90 y, por tanto, Resol efectivamente llegara a ese 15-30. Bueno, lo importante yo creo que es el 14-70, bueno, donde pasa esa medida, la está recuperando. Con Resol hay que tener paciencia como hay que tener paciencia con el petróleo, ¿vale? Como digo, porque es una consolidación. No sabemos si para romper 90 o perder 70. No lo sé. Es decir, esto ya sí que es muy complicado. Porque en las consolidaciones se consume tiempo. Ahora parece que quiere irse, ¿no? 90. Bueno, yo creo que ese, como preguntaba, 15-30, yo creo que sí que lo va a hacer. Pero vigile, que vigile el 14-70, ¿eh? Como punto de, si lo vuelve a perder, yo miré a otra cosa. Es top loss, por lo tanto, ahí. Bien ubicado y ejecutado, ¿eh? Cuando llegue, que no solo es ponerlo. Hay que ejecutarlo, sí, señor. Bueno, Adrián pregunta por YouTube. ¿Qué te parece, Javier, LVMH, Luis Vuitton, para entrar? Las Luisbis, como lo llaman algunos. Las Luisbis. Bueno, no es un valor que sea alcista ni fuerte. Entonces, 774 sería el punto donde está la resistencia, el punto que debería superar. Yo diría un poquito más, diría 800. 800. Es decir, siempre un poquito por encima de esa media de 30 semanas. Que, bueno, que por ahora es bajista. Puede ser que rebote un poquito, pero a mí no me dice nada. Me temo que no. Así que, por ahora, por ahora no. Voy a mirar, a ver, por ejemplo, L'Oreal. A ver. A ver si es diferente. No, todavía no. Bueno, L'Oreal es producto de lujo, pero es más un personal goods, ¿no? Productos personales. Sí. Más que, pero bueno. Belleza, ¿no? Belleza, ¿no? Efectivamente. Por aquí tampoco. Pero, mira, le voy a decir uno, que a lo mejor le sorprende, porque voy a decir, pero si esto no es lujo, colgate. Uy. ¿Eh? No. Pues mira, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, ojo, ¿eh? Que los precios de... Sí. Bueno, no vamos a comentar mucho más, pero fíjate, el técnico, fíjate qué diferencia, ¿eh? Esto es colgate, pero Proctelangalmel casi que también es un poco... Pero bueno, me lo voy a reservar para luego, si te parece. Sí, sí, claro que sí. Vamos a seguir atendiendo consultas en el WhatsApp. Volvemos a escuchar. Otra pregunta para Javier Alfayate. Buenos días. Muy buenos días. Me gustaría preguntar al señor Alfayate por Novartis. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias, señor Novartis, farmacéutica. Sí. Mira que el otro día comenté, ¿no? De... Oye, a lo mejor nos interesa buscar... Preguntaban por Ipsen, me parece, en este mismo programa. Y ya dije, oye, nos interesaría a lo mejor buscar títulos que realmente, bueno, estén cerca de Máximos, que lo hagan mejor, ¿no? Y tú me preguntaste, bueno, ¿y cuál, no? ¿Cuál es? Y en ese momento, pues es verdad, yo sabía que lo sabía, pero no... Digo, hay uno por ahí en Suiza, pero no terminaba yo de dar con él. De recordarle en ese instante. Claro, porque al final son tantos valores que... Pues Novartis es uno de ellos. Es uno de los que... Mira, fíjate, ¿por qué es diferente? Bueno, pues está haciendo un nuevo máximo anual. Eso siempre es bueno. Aquí, pues la mayoría de la gente, pues está ganando, con lo cual tiende a mantener su posición. Fíjate qué cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, se ve una entrada de mano fuerte y esto puede ser que probablemente pase a mejor que mercado. No lo sabemos, ¿vale? Pero, oye, fíjate, prácticamente Máximos Históricos también. Pues estos son los valores resistentes en los que a lo mejor, si tenemos ese verano de turbulencias, pues a lo mejor uno de estos conviene llevarlo en cartera. Le diría stop en la zona de los 90, ¿vale? Siempre estrategia de emergencia, de salida, pues si acaso no funciona, ¿vale? Los 90 sería un punto clave. Pero se puede tener en cartera o se puede incorporar, yo creo que sí. Sector asegurador, reasegurador, mejor dicho, porque pregunta por Múnich Re, uno de nuestros espectadores en este caso de YouTube, que es Ocampo. Sí. Y no pregunta nada más especial, simplemente Múnich Re. ¿Qué me parece, no? A ver, pues... El reasegurador alemán, muy grande. Sí, bueno, pues tenemos, vamos a ver, el ticker MOV2. Bueno, fíjate, está haciendo máximos, prácticamente. Yo creo que Múnich Re, junto con Talanx, Hanover Rupert, todos estos son de los grandes. Les ha ido bastante bien, pero es verdad que Múnich Re, yo diría que es uno de los mejores junto con Talanx. Hay alguno por ahí más, Zurich Insurance, alguno más que tenía por aquí apuntado, que bueno, que también lo hacen bien. Pero bueno, para no dispersarnos mucho. ¿Qué hacer con este título? Se puede tener en cartera, se puede incorporar, por supuesto. 436 es el punto que no tiene que perder. Pero por ahora es un valor que, francamente, lo está haciendo muy bien. Pues fenomenal, por la pregunta también. Bien, volvemos al WhatsApp a escuchar a nuestros oyentes. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Javier Fallate por Porsche Automobile Holding. Estoy fuera y me gustaría entrar, por fundamentales me convence y, bueno, es una cíclica que nadie quiere. Pues bueno, quizá puede ser un buen momento para entrar. Así que saber cómo la ves, entraría ahora, cuál puede ser un buen punto de entrada para mantenerla a medio largo plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Pues gracias, Diego. De la historia de Porsche y de los otros fabricantes de lujo alemanes, se ha sabido que en las conversaciones del cancier alemán en China y de suministro de exteriores, pues los chinos están diciendo, proponiendo, que a cambio de que Europa no les plantee los aranceles a sus vehículos eléctricos, ellos podrían también tratar mejor a los vehículos de lujo europeos que se venden en China. Claro. Y parece que eso también ha animado un poquito a estas empresas. Lo digo por el contexto. Los intereses comunes, pues tienden a acercarnos a posturas tan diferentes. Bueno, fíjate el título, como bien dice el oyente, pues no le gusta a nadie. Es verdad. Yo, la verdad es que veo el gráfico prácticamente en mínimos, bueno, sí, en mínimos anuales. No tiene buen aspecto. Entonces voy a corroborar un poco. A pesar de todo. A pesar de todo. Voy a corroborar un poco lo que, bueno, pues lo que he escuchado. Yo no lo compraría. Puede tener un rebote a 47,50 y sigue siendo bajista, pero cuidado porque estos títulos, cuando el río suena, agua lleva. Es decir, si lo bajan tanto y no hay noticias así aparentes negativas, uy, uy, uy. A lo mejor es que hay algo por ahí que todavía no nos han contado. Yo le voy a decir una alternativa que ya la va a conocer. Ferrari, por ejemplo. Sí. Claro, pues es que no tiene nada que ver. Uno para abajo en mínimo luchando por sostenerse y el otro en máximo luchando por superar esa zona de resistencia. Bueno, yo, a ver, a lo mejor no tiene el mismo potencial porque, claro, no ha bajado tanto que parece que tiene que subir mucho. Bueno, a lo mejor no tiene el mismo potencial, pero yo me fío más, por ejemplo, de Ferrari que de Porsche. Y no es que me gusten más los coches, ¿eh? Sí. De Ferrari, el gráfico es muy diferente. Atención, porque llega el minuto de oro. A ver qué tenemos reservado como idea para cerrar este consultorio, Javier. Bueno, comentábamos colgate, ¿no? Al final, sector consumo, bienes personales, ya lo hemos visto así fugazmente, valor alfista que se puede mantener en cartera. Voy a decir otro que tiene un riesgo más bajito, es decir, que no ha subido tan explosivo, pero que también es de productos personales, es Procter & Gamble, que lo he mencionado antes. Bueno, pues es un valor defensivo, clásico, perfecto para tener, pues eso, con Novartis, por ejemplo, que también lo hemos mencionado, ¿no?, en este consultorio. Se podría entrar, fíjate, el riesgo es de apenas del 4%, es decir, va oscilando poquito a poco, pero va consiguiendo marcas cada vez más altas. Stop, 162. Así que, bueno, yo me quedo con lo fuerte, con lo clásico, quizás, y con lo que es poco volátil. Y nosotros nos quedamos con este buen rato, este buen consultorio de bolsa con Javier Alfayate, gestor de fondos. Gracias por ayudar a nuestros estudiantes, Javier. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. Buen martes. Gracias.